bueno chicas ya limpia aquí este mis chiquitos andan a arreglarlo acá a sus chivas que es esa ahí metida la hay metida y tiene que arreglar su cama mira como está todo abajo tiene que arreglar bien falta arreglar acá chicas, falta ponerle repisas la parte de allá falta ponerle un papel vinil que voy a comprar acá pero bueno en las tichas le sacaron las orejas falta arreglar varias cosas acá pero poco a poco chicas esa de ahí es de la Amy por favor he dicho varias veces ahora la Amy tiene que ir a arreglar bueno bueno chicas ahorita me estoy alistando porque tengo que salir a hacer un trabajo y bueno ay ya me di un baño pero me ha dado como alergia ay no me acuerdo que iba a hacer me he estado olvidando bueno he traído solamente poquito maquillaje acá nada más a mi cuarto mira este porque voy a tratar de de maquillarme acá rápido bueno es un maquillaje que voy a un maquillaje básico que lo voy a estar utilizando con con un producto que tengo que que mostrar entonces voy a alistarme pues para para hacer mi trabajo chicas una vez porque si no después se me va el tiempo tengo que hacerlo hoy día porque mañana no voy a tener tiempo mañana tengo que ir a hacer unos documentos y pues yo no sé cuánto me voy a tardar mañana entonces para hacerlo con más tranquilidad pues lo voy a hacer una vez este Juan ahorita está haciendo ya el almuerzo para dejarles a ellos para poder para poder hacerlo porque si no imagines chicas bueno ahí te me puse una chompita aquí encima porque tengo frío me voy a poner primer ya me puse crema hidratante con protección UV y un primer bueno me voy a poner un gorrito porque voy a estar si voy a estar un poco maquillada un poquito más voy a estar maquillada para para que se vea pues en el video porque o sea a a diferencia de otros videos de otros trabajos en esta ocasión tengo que ir allá para poderlo grabar entonces o me han dicho que allá tienen tienen un estudio para grabar como que algo pequeño y no sé no sé cómo es de verdad porque yo recién voy entonces voy a ir para allá rápido así que estoy con la hora porque tengo que secarme el cabello y no sé cuánto vaya a tardar por eso que mi esposo me dice anda alistándote tú mientras que yo voy a hacer el almuerzo para dejarles a ellos y de paso bueno esperar a a quien va a ver a mis hijos para poder salir porque si no se me va a hacer difícil difícil así que voy a echarle un poquito más de base esta base me gusta la que es de Lour porque siento que es muy buena no queda nada fea la piel pero sí quiero que la piel se vea bonita no sé cuánto vaya a tardar pero antes tengo que ir al banco no queda nada fea no solo no no Listo, chicas En maquillaje de ojo También voy a hacer algo como Como un ahumado Nomás No quiero que sea muy cargado Porque supuestamente Lo que tengo que hacer es mostrar unos labiales Así que voy a aprovechar Y hacerme rápido mis cosas Y nos vemos Bueno, chicas, nosotros nos hemos levantado temprano Porque, bueno, ni tan temprano Bueno, me he ido al banco He pagado un recibo Que tenía que pagar Y de ahí Pues ahorita nos vamos a hacer unos documentos Que tenemos que ir a Al Banco de la Nación a sellar Y ya luego después ya les contaré el chiste ¿Cuál chiste? El chisme Sí Y bueno, nosotros Estamos aprovechando Empezan a hacer las cosas Porque todas estas cosas Al hacer de algunos documentos Pues toma tiempo Toma tiempo Y también se gasta Porque somos varios Pero con paciencia Cuando uno Cuando la familia es más grande Todo se gasta más Aunque sea lo más Lo más económico O lo más simple Igual Un ejemplo, ya Al decir Tú le compras una vacuosa De 3 soles a uno Y de 10 marinas Ya Ya saca tu cuenta 6 cuantos Y todos piden Claro, lo que pasa a ti Le compras uno Y le compras a todos Mira qué rico se ve de acá ¿La viste? Picharonería Son 18 maratas Acá que quiero venir yo Bueno, Juan Acá el Rústica Este pequeño Este pequeño quiero ir ¿Ah? Ah, yo quisiera comprarme un blazer ¿Un blazer? Ajá, un saquito Fíjeme para tener así Para la chamba, pues Mi primera chamba Para trabajar Es que arreglo Bueno, nosotros vamos a ir un ratito Por acá Bueno, chicas Estoy comiendo una Una pizza Estamos por Girón Bueno, como es temprano Pues Pueden ver que no hay mucha gente Pero nosotros vamos un ratito A la plaza San Martín Y de ahí nos vamos al Al banco de ¿Por acá tenemos que rezar? Al banco de Tereype No, al banco de la nación Ahí está el Kentucky Que a mis hijos les gusta ir A mí me gusta A mí también me da mucha atención Yo prefiero hacer mis alitas bróster En la casa No, no, no No, no, no No me gusta porque Aparte que es caro No, no A mí me gusta comer con arroz Bueno, aparte de que Si tú te lo haces en tu casa Este Comen más, pues Porque es más barato Comprar pollo Y hacerlo haces tú mismo Más barato te sale Sí, porque si tú compras pollo Y lo haces Le dices que lo ponen En esos pedazos Eso como te venden ahí La pierna Todo lo haces No te sale igual también, ¿no? Pero Si comes Pero comes a tu gusto Porque ahí nosotros Le hacemos las cremas Que ellos quieren Comer Aparte de las papas Ahí están los que hacen Tatuajes de piercing ¿Ah? ¿Por qué te haces un tatuaje? ¿Dónde? ¿La han pintado a la mañana? Los que hacen Los que están ahí parados Son los que ofrecen Sus servicios ¿Ahí? Ajá Ellos te llaman Salan gente para Suerte Bueno, chicas Acá tengo el papel Que mañana No, así nomás Pues No sé como tú Que va a enseñar Todos sus datos Y después Bloquean el video Porque haber enseñado Su identidad Oye, yo no sabía ¿Te acuerdas? No se puede Puede Mostrar identidad ¿Dónde estamos? Estamos acá por la altura De los perritos Juan, ya te comes Se corre ¿Por qué me hace correr? Porque yo ya cambió Caramba ¿Cómo me hace correr acá? ¿Dónde la tuviera yo En la película de acción? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, ahí está ¡Verdad! Sí Y bueno Ya mañana Tenemos que venir a recoger En la mañana La tarde Me ha dicho el pata ¿Ahí me he dicho en la mañana? De la mañana a la tarde Pero me aseguro en la tarde Mi hijo Ah, después de almuerzo Venimos pues Claro, ok Y bueno Ya este Tengo que recoger mañana Los papeles Ya le hemos mandado A legalizar Y a pastillar Ajá Ahora nos falta traducirlos Al Japón Sí, esos papeles Hay que traducirlos Bueno, acá es una Acá es una adrenalina Mira, estamos en el medio Nosotros No puedes esperar No puedes estar ¿Qué es? Sí ¡Bien! ¡Bien! Juntos En el medio Cuando nos falta un poquito Ponemos de la espércie Ya estamos finalizando En este momento nos encontramos en el estudio 4 Apolo a ver la tondera Tienes que cambiarlo, ¿no? Yo sé, estoy que te grabo, pero Mira a los pajaritos Bueno, chicas, ahora sí ya nos vamos a la casa Es hora de irnos Yo terminé de trabajar Vamos en la avenida Ah, se empezó Ya llegamos de que Paula tenía que probarse varios lavales en su boca Lavales, he dicho Y recién estamos almorzando nosotros Son las... Siete... No se las ocho Siete y cincuenta y cuatro, recién vamos a menos Un rico seco que preparé el día Después de tiempo que no comemos seco Sí Preparé el sequito De aquí vamos a ir a comprar leche, canchita Y teníamos pensado hacerla, pero No vamos a poder porque nuestros hijos han dormido Todo el rato que no hemos estado Eso quiere decir que apenas nos vamos a tomar Se van a levantar Y así se levantan Se ponen a joder Ya no nos dejan Un rato relajarnos Esa es mejor Nuestra cita ha sido... Aparte que hace un poco frío No, es que no tenemos estado en la calle Por eso que nos estamos pasando fríos O sea que nuestra cita Queda pactada para el día de mañana ¿Ok? Bye ¿Qué me dijo no? Bueno chicas Estamos tomando un chilcanito Y te voy a hacer las cosas Un chicharroncito Pescado Camote Canchita Hola chicas ¿Cómo están? Bueno Aquí yo ando en mi cuartito Como ya les dije Pues sí cambié el cuarto Porque les quise dar el cuarto más grandecito A mis chiquitos Y bueno yo me quedé con el cuarto pequeño Aunque Ahí todavía me falta acomodar Pero bueno Pues qué se puede hacer Si está pequeño Pues no puedo ponerle más cosas Pero Es lo que hay chicas Así que esta pared Se tiene que pintar Porque tiempo que No se pintó Lo que sí quiero Es poner un espejo Larguito Y para Pues cuando uno se quiera listar Y todo eso Y justamente pues hoy día Me levanté temprano Me fui al mercado con Juan Este Pues Haciendo unas cosas Así que otra El día de ayer Se tuve chamba Entonces pues Por eso que ayer No pude despedirme del vlog Chicas Así que lo siento Disculpenme Pero A veces ya termino Muy agotada Y bueno pues Me tardo siempre Como unas 3 horas 4 horas En que tenía que hacer Un mini video Pero en ese mini video Pero tenía que probarme Varios labiales Entonces ya mi boca Acabó Pero súper cansada Irritada también Espéreme Mi boca terminó Súper irritada Porque tuve que probarme Un montón de labiales Y tenía que hacer Una muestra de labiales Entonces Bueno no de todos Pero de la mayoría Si tenía que probarme Entonces tenía Ese trabajo Que hacer el día de ayer Así que Bueno ya lo terminé Justamente le tenía Que terminar de editar Tenía que Narrar un poco ahí Y entonces Este Bueno pues Ustedes saben Son trabajitos Que yo agradezco Muchísimo Los trabajos Que se me presentan Este Sea uno o dos Lo que sea Igual siempre agradezco Por los trabajitos Este Me tengo otro trabajo Pendiente que tengo que hacer Para ver André Vamos para cambiarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Renegando Ahí está para cambiarte ¡Hey! Mira el Tyron Mira el Tyron Con mi seguridad Y bueno Juan está Anda sacando ropa Para guardar Porque ya he puesto a lavar Yo le voy a cambiar A mis chukis Un ratito Los voy a cambiar ¿Es para venderlo? ¿Es para venderlo? Oye dejo mis cosas Soy Este es del Tyron Y bueno Justamente me llegó Otra caja De Kevin Coco Bueno Esta de acá Es de un trabajo Son cuatro paletas Miren estas paletas Son paletones Y delineadores ¿Está bien? Como ya tengo a May En contacto Ahí está La voy a llamar Pareciera que llevo Nuevo lote Ahí está Estas paletas De acá ¿Ves? Están bien bonitas Ya deja ahí papá Deja ahí Deja ahí Guarda 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 Y lo van tirando Mis cosas Como bueno Él Como bueno Tirando las cosas Y bueno chicas El André Que me trajo Esta cojín Que ya esta cojín Está todo viejo Y este Y el andro Se va a hacer Sus travesuras Acá No, no, no Cuida que se te va a romper Eso es que Tengo que hacer Mis cosas Este hijo Mira esta acá Tiene cuatro Tiene cuatro De ahí les voy a hacer un video Sobre estas paletas Y este Después tengo que hacer un maquillaje Que es un maquillaje Que ellos me han pedido Que haga Entonces Bueno De ahí seguro lo van a ver Dame Guarda 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 ¡Vamos a cambiarte Para que estés guapo Vamos a cambiar Este Pañal Pañal para el niño Su talco No No Dairon Vas a botar Y vas a romper Porque esto de acá No está cubierto No Deja 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 Vamos Ya Te vamos a cambiar Y vamos a peinarte ¿Ok? Que guapo Dairon Pero esto no Esto no agarres Esto es de mamá Y bueno chicas Voy a terminar De hacer mis cosas Y de ahí Lo voy a cambiar a mi hijo Le voy a peinar Bien churro Porque mira Está con su cabellazo Le quiero cortar su cabello Pero acá La gente no quiere Mis hijas tampoco quieren Que le corten el cabello Mis hijas tampoco quieren Que le corten el cabello Y en su cabeza Lechuga Sí, cabellazo Así lo voy a hacer ahora Así Vamos, vamos Ven, vamos a cambiarte No le importe Se va ¡Dairon! Estoy que le doy granadilla Al Dairon ¡Fresa! 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 Hola, hola chicos ¿Cómo están? Hoy estoy aquí Porque soy Paola Hoy ¿Todo fresa O quieres fresa con mango? ¿Quieres fresa nomás? O fresa con mango ¿Fresa sola? ¿Fresa sola? ¿Fresa sola? Sí Ahí puedes coger dos Esto le puedes agregar Ole Ole Esto yo quiero No, solamente uno Nomás puedes elegir Esto Esto yo quiero No, dos Puedes elegir de acá, ¿no? Sí, ¿no? ¿Dos? ¿Dos? Ah, ya Este Eh, no lo sé Este Acá también hay Son gomitas Sí, es No sé cómo es Las haces se vuelven locos Aquí nunca ¿Qué es esto? Coco Mi coco, mi coco ¿No? Entonces, esto Y esto Esta ahí Y esto Ya está Esa es la bolita Y esto Esa es la más grande, ¿no? ¿Qué? O la No, esa es la más grande No, esta es adicional O sea, si tú le das dos soles más Te va a echar Nutella No Si le pones tres más ¿Se le ha traído el otro vaso, bebé? El otro Sí Mamá Mamá, no No, la más grande es esto La Tisha tiene la mochila La más grande es ese Está ahí Ya, Tisha, dale su liberón a tu hermano Yo, este Papá, papá, dale Son dos copines No, esto y la chocolate Solamente de estos puedes elegir Las gomitas, cualquiera ¿Quieres gomitas? ¿Quieres esto? ¿Uso, no? Usano, osito No, yo quiero esto y la chocolate Este de acá Yeah ¿Y qué más? Y cuál Y esto Y esto A ver, mi amor, pues, salió Gracias Gracias Ay, Sánchez ¿Qué gusto? Es que yo Encima te tienes que un chocolatito ¿Chocolatito quieres? Sí ¿Igual? 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 ¿No quieres la gomita, nada? ¿El chocolate no? No, el gomita no, el chocolate Y al otro también le das, te pones igual Toma Toma Ay, qué rico ¿Este qué es? ¿Este acá qué es, amiga? Granola Ah, granola ¿Y esto qué es esto? Maní Chocolate ¿Cómo nota que grabas? Estoy está grabándote Mira, mira Cómo pones Ahí está La próxima vez Comer la Nutella ¿Por qué te lo comí? Ok, la próxima será Nutella No No Marcio Ay, ya, señor Cóbrate Gracias Gracias Vamos ¿Verdad? Sí Ahora está tomando Él está tomando moliente ¿Cómo toma? ¿Quiere, mamá? No, para darle remedio a la tía ¿No quieres? ¿Va a tomar remedio? Ahora, pero él está mojado Está mojado Está mojado ¿Cuál es el que? No, para darle remedio a la tía E, ya, señor Y, ya, señor ¿Verdad? 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 ¿Verdad?